Hola, 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 descubridores y descubridoras, hemos llegado a Universal, al fin, ¿qué ganas? El letrero nuevo, ilusiones no hay nuevas, están tal cual, vamos a vivirlo, soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Ya se ve la bola, ahora sí que hemos llegado a Universal, que no gira porque están reformas, pero la han parado de la forma que se vea bien el logo, desde las dos banditas. Hoy nos toca a Universal, a saco, como tenemos part to part, podemos ir a los dos sitios tal y como queramos. Hoy vamos a probar también la nueva de Minions of Blast, es que nos sentimos como en casa, tenemos unas ganas brutales. Estamos con Harry Potter en la cabeza ahí, no sé si nos va a dar una pechusque cuando veamos esta zona de Harry Potter. Y ahora sí, ha llegado el momento. Señoras y señores, descubridores y descubridoras, empieza nuestro periplo por Universal Studios. ¡Wow! Estamos dentro. Hemos vuelto a Universal. Ya veo la Minion Blast. A mí es que este parque me emociona. Ya no es el parque este, sino el mundo de Universal. Me emociona mucho, no sé, tal vez por el haber estado en España, la ilusión que tenemos, las alegrías que tenemos, todo lo que podamos llegar a tener relacionado con esta marca y ver que aquí lo hacen tan bien. Para mí Universal es diversión. Nos ayudan a divertirnos, a entusiasmarnos. Es otra táctica, es otra forma, tienen otra fórmula, otro tipo de interés. Su enfoque está en otro sitio y a mí me funciona mucho. Y empezamos a tope, porque ¿por qué vamos a empezar lo que nos encontramos en la entrada? Illumination V-Line Scon Minion Blast. Esta nueva atracción que se acaba de inaugurar y vamos pues como las locas. ¡Qué ganas! ¡Mira si hay cola! Ahora la cola fea, ¿eh? Todo eso. No es una cola bonita, no. Y la verdad es que grabar en su interior es casi que imposible porque para hacer esta atracción necesitas las dos manos, es de tipo shooter. Vas con una pistola inalámbrica y tienes que ir disparando a lo loco, tal como veis en esta pantalla. Es una atracción un poco extraña y si os fijáis no ha levantado grandes expectativas porque creo que viene a rellenar algo más la oferta familiar y pasárselo bien antes que traerte un pepirazo súper épico. Eso sí, es una locura como pocas antes había visto. ¡Yepa, yepa! Descubridores hemos salido ya de Minion Blast. Estamos en la tienda y la tienda tiene cosas tan graciosas como este Minion que tenéis aquí detrás. Y hay otros Minions muy chulos aquí en la tienda que están súper guay. Podéis dar una vuelta que imitan un poco a lo que son los malotes. Ellos se disfrazan de los malotes, está muy divertido. La tienda es muy chula, las pistolas también os las podéis comprar, las pistolas así como de juguete. La atracción es rara, todo el mundo dice que la atracción es rara y no lo entiendes hasta que no te subes. Es rara. Vas a una ciudad transportadora, es algo que ya seguramente ya lo sabréis, y vais disparando. Disparando literalmente como locas porque tienes que disparar a todos. Es un poco, me recuerda un poco a la locura de la atracción de Spiderman de Disney. Que llegas un momento que dices no sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo y estás disparando por todos los lados. Solo que aquí de golpe llegas a una cinta y ¡bum! empieza. Pero de golpe, o sea, tal como te subes a la cinta, empieza la Minion Blast. Creo que necesita una segunda vuelta para disfrutarla más y entenderla un poquito. Y como no hay nadie, volvemos a subir al instante. Que esto hay que digerirlo un poquito más. Vale, la segunda vez que hemos subido ya lo hemos entendido más. Porque con cada una de las que te dan, en la misma pistola sale una pantallita y arriba te pone las especiales que has cogido disparando las cajas y abajo las normales. Las normales se quedan abajo, significa que con el botón de detrás es con lo que tienes que disparar. Y las especiales son con el botón de arriba. Entonces, si de arriba te sale que tienes nueve bolas, tienes que dispararlas con el botón de arriba. Hay dos botones. ¡Maravilla! Me ha gustado. Muy divertido para jugar con amigos. He vuelto a ganar a él en un juego de Arcade. Y aquí, descubridores, tenéis toda esta parte nueva de los Minions. Allí tenéis personajes de Illuminations que van a ir saliendo durante el día. La Bake My Day, que es súper bonísima. Que esto es ya la calle de los Minions, realmente. Porque ahora tenemos todo esto de los Minions detrás. El Minion con este, el Minion Blast aquí. Y la atracción que ya teníamos de los Minions ahí. Que mola un montón. Sí, me ha gustado. Descubridores, la momia. El año pasado solo logramos subir una vez. Y tengo unas ganas flipantes, locas y a saco. Vamos a por la momia. Una de las mejores atracciones de Universal Studios. Diez minutos en la momia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. descubridores ya nos gustó y nos ha gustado más qué divertida es esta atracción cuántos elementos es antigua así pero qué divertida qué colas tiene qué tienda tan bonita que tiene todo es una pasada de todos estos monstruos clásicos me gusta mucho me encanta mira la mamá que rejuvenecida está tenis trozos de dark ride tenéis trozos de montaña rusa pura tenéis trozos de humo de fuego de agua lo tiene todo todo humor medio terror estril adrenalina diversión y no tengáis el hype muy por las nubes tampoco pensad que es una montaña rusa de principios de los 2000 del año 2004 entonces tampoco estaremos hablando de una de las montañas rusas o atracciones más punteras que nos podemos encontrar en orlando pero eso no quita que sea muy divertida y que te puedas sorprender y también obviamente divertirte con la cantidad de diferentes elementos que tenemos elementos efectos luces de todo se divide en varias secciones muy diferenciadas entre ellas y hay algunas cosas que me gustan un montón sobre todo una bajada que tiene que parece que te metas en el fuego en la salida es fácil encontrarte a faraones gigantes asustando al menos intentándolo aunque a escasos metros te puedes encontrar a otro grupo que te va a invitar a bailar está en tu cubano si lo haces o no nosotras nos apuntamos a la descubridores hemos llegado a londres en la zona de harry potter estoy ilusionado la última vez que vine aquí se me ocurrió deciros que estábamos ante la fuente de trafalgar square porque a mí a veces se me cruzan los cables en realidad estamos ante la fuente que está en piccadilly circus no es tan trafalgar square está en piccadilly porque ese es el eros de esa motrasia creo que se llama no este no es el eros y ahora nos vamos ya hacia la magia al cacao a la causa dura mira nuestro amigo la cabecita vale voy para adentro y la espero de él y vamos a entrar va mejor yo yo vale vale ya estoy llorando voy a esperar a él y ya estoy llorando ya estoy llorando yo es que no puedo está bien hecho se van a desuscribir de nuestros canales estamos llorando todo el día me gusta ay dios qué ganas tenía de volver a estar aquí qué ganas esto es para mí lo mejor de Orlando no hay en Orlando nada mejor que esto bajo mi punto de vista a nivel inmersivo esto es una auténtica brutalidad y ahora estamos en una de mis zonas favoritas en el callejón nocturno y la música aquí me encanta vamos a la tienda más bonita de todas mirad no me había dado cuenta bebé crece huesos y le crece el hueso del brazo mirad esta mochila que chula del escarbato 82 dolarcitos más tasas y aquí tenemos una serpiente y por ahí tenemos otra y aquí tenemos una serpiente Y ahora sí, descubridores, nos vamos a Gringotts. ¡Qué ilusión! Es tan bonito, tan real, es que los duendes te miran con esta cara de no vales nada. ¡Qué espacio! Es espectáculo. Y realmente esta atracción te sabe trasladar muy bien, porque sí, sabes, que la atracción empieza en cuanto te subes en uno de sus vagones, pero una cosa que hace muy bien Universal es meterte ya una vez pasas la puerta de entrada, porque las mismas colas forman parte de la atracción, y es que una vez tú te has subido, en este caso en la montaña rusa, tú ya has vivido toda una historia, has visto un montón de elementos, un montón de props y cosas que reconoces de las películas, aparte de jugar contigo, como este ascensor que simula, te está bajando hasta las mejores de las profundidades del banco Gringotts, la única manera que tienes de acceder, porque, por si no lo sabéis, todas las cámaras donde se guarda el dinero en Gringotts están en esta especie de cueva inmensa, que yo creo que debe de tener el tamaño de un país entero. Y sí, esta vez, os pongo que hay ciertos spoilers, porque se ha grabado la atracción por dentro, y os vais a venir conmigo durante un ratito. Eso sí, recordad que se llevan gafas 3D, y tal vez veáis un poco de borrosidad. Y sí, te inicio es la repera, te inclina, desapareces, y allá que vas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Sé que has visto Harry Potter. ¡Aleos un poco de dolor de pain! ¡Aleos! ¡Aleos! ¡Hangon! ¿Están todos bien? ¡Yay! ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando! ¡No estoy llorando! ¡Vamos! Un pumpkin cake que es precioso. Nos lo hemos comprado en esa tienda de ahí, la Sweet Shop, y cuestan alrededor de los 6 dólares, 5,80. Y yo me he comprado, lo llaman como turrón, fudge, pero este es de butterbeer, de cerveza de mantequilla. Es como un carrot cake, pero es de pumpkin. Spicy, ¿no? Es como un tofu, con chocolate blanco, galleta y sabe a cerveza de mantequilla. ¡Buenísimo! ¡Pero te paga para todo el día! ¡Tenso, pago! Y ya nos hemos tomado nuestros dulces y refrigerios en este rinconcito de aquí que nos encanta. Nos vamos a dar una vueltecita por aquí y vamos a continuar con el parque. No os estoy grabando mucho porque ya os hice un especial tremendo de esta zona y otro especial de la otra zona de Harry Potter que os invito a verlos porque os van a gustar seguro. Son de los vídeos más vistos del canal de la anterior ruta que hicimos por aquí el año pasado. Y ahora mismo hemos visto una tienda muy pequeñita en el Callejón Diagón que está dedicada a los viajes. Y tiene todas las cosas, pues, maletas, cosas para maletas. Yo me he comprado unos parches que me los veréis cuando vaya con mi chaqueta tejana aquí sobre el tren. Y es que tenéis de todo, incluso maletitas en miniatura para ponerlas de vuestro árbol. Y aparte es muy chula. Esta colección también es muy bonita, me gusta un montón. Sobre todo la de Hoxman. Y aquí tenéis el lugar. ¿Qué es este de aquí? El Travel Agents. Globus Mundi. Descubridores, nos vemos en un ratito en esta zona porque volvemos a comer al Leaky Cauldron. El candero chorreante que tiene una crema de guisantes que si no te la comes tú, te come ella antes. Creo que era así la cosa. Oh, ya hemos salido. ¡No, ya quiero volver! Y ahora vamos a por Men in Black Alien Attack que mola mucho. Es un simulacro. ¡Vario Chino! ¡Vario Chino! ¡Suscríbete! 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 Año tras año pues lo he traído Y es que el año pasado además me gustó un montón Ya estamos en Craftyland Vamos a ver si vemos algún personaje chulo Y si no pues vamos a disfrutar De la atracción Que es una atracción que a mi me marea un poco Y yo no soy de marearme Porque es cañera Pero es una de las áreas más canallas y divertidas Que tenemos en la zona Hola ya tenemos la atracción de los Simpsons Es algo un poco mareado No mucho pero un poco Porque es que esta atracción es realmente violenta Pero es muy divertida Si sois fans de los Simpsons Este es vuestro lugar porque os va a encantar Es una locura auténtica Que empieza en Craftyland Y termina por todo Springfield De la manera más caótica Brutal con burlas Con humor Con referencias a muchísimas otras cosas Y obviamente con muchísima radioactividad Tenéis que probarla Aunque sea una vez Y dentro del Mouth Tenéis varios puestecitos Para comer es como un restaurante Donde elegís todas las cosas Que os queréis comer Que son como muy distintas Está bien No es caro Aunque eso sí Hay como mucha fritanga Es comida potente Poco sana digamos Y ahora descubridores Nos vamos a por otro De los clásicos Que a nosotros nos flipa Y nos encanta Que no es otra Que la maravillosa Ete Que está justamente al lado De una de las zonas Que más cambios está sufriendo De este parque Ya que La nueva zona infantil Dedicada a Dreamworks Está creciendo Pero a su lado Donde antes estaba Woody Woodpecker Pues ahora ya están construyendo La ciénaga De Shrek Y aparte van a estar trolls Va a estar Kung Fu Panda Va a seguir estando Bob Esponja Van a ver cositas No puede ser Estar disfrazado Y aquí tenemos a Abdo De regreso al futuro Porque si os fijáis detrás Tenemos el tren Porque la zona En la que ahora están Los Simpsons Esa era la atracción De regreso al futuro Que la cambiaron Por esta nueva Y desde aquí ya estoy viendo Que están bailando En el escaparate A Bob Esponja Y Patricio Esto es muy fuerte Y dentro de la tienda Mira Están Bob Esponja Y Patricio Y aquí ya tenéis La estructura De lo que supuestamente Es La ciénaga De Shrek Justamente aquí A la entrada Vamos a tener A nuestro querido Shrek Hacia el fondo Que veis La montaña rusa Que antes era De Woody Woodpecker Ahora va a ser De los trolls Por ahora La cosita Está así Un poquito de obra Siempre viene bien Bueno Y tenemos a un lado La ciénaga de Shrek Que realmente está Al lado al lado Y justamente Así Tenemos A nuestro querido Ete Que tiene unas colas Que a mi me encantan 15 minutos Está bien Me encanta esta atracción Y una de las cosas curiosas Que suceden en esta atracción Es este carnet Que como veis Hace un momento Una chica nos ha pedido Nuestro nombre Y a una velocidad Totalmente sensacional Lo ha escrito Y ha quedado apuntado Es como si nos dieran Una especie de carnet Explorador Para subir En la atracción Pero la realidad Es que en la propia atracción Hay un personaje Que en teoría Dicien vuestro nombre Digo en teoría Porque yo No acabo de escucharlo Pero Os voy a invitar A que lo hagáis También nosotros No lo sabíamos Y en ese mismo momento Fue cuando nos dimos cuenta Esta figura De este extraterrestre La anterior vez Que entramos en Ete No estaba Y esta vez Si nos sorprendió También un montón Porque veréis Que tiene la particularidad Puede llegar a desaparecer Y es que estas colas Son muy entrañables Porque los que vivisteis La película En su momento Recordaréis esta sensación Porque la clava Al milímetro Y sí Vamos a dar una vuelta Por la atracción Porque en estos vlogs Os estoy enseñando Las atracciones Algo más que en el anterior ¡D Breguen! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sobre todo sucede en los laterales y los efectos que tiene el coche también es más en el centro y los laterales para mí lo maravilloso es sentarse hacia atrás de forma centrada hacedme caso es lo mejor bueno descubridores volvemos a comer en el leaky cauldron en este restaurante que tenemos justamente en la entrada de londres al entrar al callejón diagón es un restaurante que tenéis que pedir por la app de universal es fácil nada más entrar en la app os encontraréis con un apartado que ya veréis que hay unos tenedores que es donde se pide la comida es uno de los botoneras que tenéis ahí es donde pedir food and drinks allí entraréis y entraréis en el restaurante en este caso en el leaky cauldron me diréis lo que vosotros queráis una vez lo tengáis en el carrito de la compra allí dais a pagar con todos vuestros datos vuestra tarjeta todas las cosas que tengáis que incluir tendréis que estar un ratito metiendo todas vuestras cosas puede llegar a ser un poquito engorroso si es la primera vez que metéis todos vuestros datos y allí hacéis el pedido una vez lo tengáis entráis en el restaurante porque os pedirán habéis pedido tal y cual decir sí y una vez en el restaurante escanear es en la mesa la que os sentéis el número de mesa y ya os traerán el plato a la mesa una vez lo tengan sé que puede sonar un poco extraño pero bueno es la magia también de harry potter que harry potter a veces puede llegar a ser también un poco digital pero eso no sucede solamente en este restaurante sucede en todos los lugares con la mayoría de ellos de universal estudios ahora os enseñaré lo que hemos pedido porque he pedido un shepard's pasty pie que es como una especie de empanada con hojaldre y dentro de carne y ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí va a empezar un gran spoiler porque no se puede grabar en esta atracción pero estamos utilizando imágenes oficiales del día de la inauguración de su presentación a todos los medios de Universal Studios. Florida, este es un pequeño avance de lo que se puede ver aquí dentro, una auténtica locura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!